La verdad que es un placer recibir hoy en Paysandú, en la Loica Paysandú, a la embajadora de Canadá, a Carmen Sorcher, y además también a la agregada comercial, a Ana Clara Acuña, que nos acompaña en el día de hoy, que hacen su visita a nuestra ciudad. Hemos tenido la oportunidad de conversar, de dialogar, de conocer la realidad de nuestro departamento, de intercambiar opiniones sobre lo que venimos trabajando en Paysandú, contarles un poco también de lo que es nuestra historia, lo que es lo propio a nuestro departamento y a nuestra ciudad, pensando también en comenzar a transitar, por qué no, un camino juntos. En esta visita estamos explorando, estamos visitando a empresas, a las universidades, para ver dónde hay oportunidades. Y como nosotros, Canadá, es un país donde estamos invirtiendo billones de dólares en la tecnología, en el biotech, hemos hablado un poco de biomed, también esos son áreas o temas en los cuales podemos ver cómo colaborar, cómo colaboramos en el futuro. También la educación, que es fundamental a la visión de Paysandú, es algo muy importante para Canadá y nuestro gobierno canadiense a nivel federal, provincial y municipal. invertimos mucho en la educación porque también eso es el futuro. O sea, yo creo que tenemos visiones comunes en los cuales podemos mirar con más granularity, con más detalle en el futuro, dónde podemos colaborar. También por materia de hidrógeno verde, hay muchas oportunidades, o sea, ya veremos.